Senadora por el Centro Democrático Honora Tobar, muy buenos días Doctor Fernando, muy buenos días para usted, su equipo de trabajo y para todos los oyentes Muy buenos días Bueno, senadora mañana se celebrará un año más de la existencia del Departamento del Meta Felicidades para usted y para todos los metenses que fueron elevados a la dignidad del Departamento en un día como el día de mañana pero no son buenos tiempos los que soplan para la gente de allá La ganadería es un elemento importantísimo de la economía y del orden social en su departamento y en toda esa zona de los llanos orientales ¿Qué está pasando realmente con los ganaderos de esas zonas después de descubierto el brote de Aptosa que se descubrió en Arauca? Cuéntenos Así es mi querido Doctor Fernando Lamentablemente el gremio ganadero que ha construido país es uno de los más importantes del país y es el segundo sector más importante de la economía de nuestro departamento del Meta y la Orinoquia somos el tercer lugar en la producción de ganado todos los ganaderos tienen un inventario entre 3 millones de cabezas de ganado en el país más de 500 familias viven de la ganadería generan más de 250.000 empleos aportan a la economía al año 14 billones de pesos a la economía del país cubren una demanda de leche de un 95% y de carne un 98% y hoy este importante gremio afectado por varias razones por el avigiato y carneo que pierde más de 26.000 millones de pesos al año y ahora afectados por el brote de actosa que inicia en Tama Arauca en la Orinoquia lamentablemente el ICA inició sacrificando 297 reces más 136 que ya lo ha hecho inicialmente anunciadas por el foco de infección de fiebre actosa en Curipá una vereda de Tama Arauca está prohibido el ingreso y salida y movilización de animales de bovinos porcinos capinos sovinos bufalinos llamas en la región de la Orinoquia por ahora la restricción se mantendrá por tiempo indefinido se encuentra en cuarentena los municipios de Atocorosal y Pallariporo en Casanare por su proximidad al foco también se prohibió en los municipios de Aguazul y Yopal la realización de eventos comerciales de ganadería así como eventos de coleo y según el informe del ICA este brote tardará cuatro meses en recuperarse por lo que es necesario los controles en la zona y pues ya varios países como Chile Perú que representa el cuatro punto por ciento cuatro punto cinco por ciento de las exportaciones va a dejar de comprar carne de Colombia por más de ciento ciento cien días Ecuador Panamá dejaron de exportar carne de Colombia hasta que se controle el virus se imagina las pérdidas millonarias mi doctor Fernando las pérdidas van a ser enormes para este sector y el gobierno el ministro de agricultura deben responder por el brote de fiebre actosa que puede comprometer a las exportaciones de carne este resultado es el descubrio del gobierno por tomar represalias en contra de una entidad como Fedegán que usted lo mencionó hace unos minutos porque Fedegán no le aplaude sus incoherencias no le aplaude su dictadura y le quitó la responsabilidad del control de vacunas entonces la falta de controles sanitarios y flexibilidad en las vacunas acabaron con el fondo nacional del ganado entregaron la vacunación a un contratista del ministerio que ha venido haciendo política con el programa en todo el país en consecuencia no se vacuna en muchas zonas del país y el ganado de contrabando terminó afectando al ganado colombiano ese cero control del contrabando el ingreso de ganado del contrabando desde Venezuela es una de las razones no ha habido control en estas zonas de frontera Venezuela nunca reporta cuando tiene brotes no se sabe cuál es el estatus sanitario actual allí lo que sí se sabe es que los programas de vacunación han tenido dificultades por las escasas por la escasez de vacuna en Venezuela entonces esa ha sido la problemática por una rencilla o por tomar represalias contra un gremio que no le aplaude todas sus incoherencias a un gobierno dictador y ahora mire lo que están viviendo un gremio tan importante para nuestro país y especialmente para la orinoquia senadora hay un tema que no se ha analizado seriamente porque nada de las cosas serias que pasan aquí se examinan aquí decía alguien que casi todo lo que pasa en Colombia es grave y muy pocas cosas de las que pasan en Colombia son serias lo que le pregunto es elemental cuánto tiempo después de estar la fiebre aptosa instalada en una región viene a descubrirse entendamos que el ganadero que tiene unas reces con aptosa es el primer interesado en que no se sepa porque si se sabe le van a matar todas las reces y probablemente no lo indemnizan por ello le matan las reces el ganadero oculta la la aptosa que están sufriendo sus reces eso es apenas natural pero si no hubiera esa complicidad elemental con con la fiebre de parte de quienes la están viviendo directamente hay un proceso de incubación hay un proceso de desarrollo y es que eso es lo grave de la fiebre aptosa el ICA salió con una cifra y dice en cuatro meses lo tengo controlado que le permite afirmar eso que estudios se han hecho para determinar cuánto tiempo tenía incubándose la fiebre aptosa en las regiones donde fue descubierta no pues no me alcanzo a imaginar porque en este gobierno pues la verdad encubren todo todo lo malo ellos quieren hacernos creer a nosotros y a todo el mundo que aquí es el país de las maravillas pero irresponsablemente encubren todo lo malo que está pasando pero la verdad no me atrevería a decir desde hace cuánto pero yo me imagino que se hace mucho tiempo se sabe a esto y mira hasta ahora y la verdad que las pérdidas van a ser millonarias para este gremio tan importante senadora y esto se le suma a una situación que se deriva de los famosos acuerdos con las FARC que nadie sabe por qué en razón de qué a cuenta de qué para hacer la paz con unos bandidos hubo que pactar una reforma agraria que supone la expropiación de tres millones de hectáreas y una situación de manejo de la tierra que no tiene regularidad formal que es mucha parte de la tierra de ustedes con esa tierra se viene trabajando en una situación jurídica que no ha sido resuelta todavía y todo eso es una amenaza eso es un impacto violento sobre la economía agrícola de esa región porque la economía es fundamentalmente ciencia y realidad de expectativas ¿cuáles son las expectativas que la gente tiene a lo que se le viene a sumar este problema de lactose? Así es al presidente Santos se le llena la boca diciendo que en la orinoquia hay baldíos y yo soy una vocera incansable diciendo en la orinoquia no hay baldíos allá hay legítimos poseedores que ya tienen el derecho adquirido que desde finales del año 1600 vienen trabajando la tierra generación tras generación sembrando arroz palma maíz ganado bueno en fin trabajando y no le quieren reconocer esto y pues para complacer a las FARC entonces ya les han notificado cuando existía en Coder les alcanzaron a notificar a varios que incluso han pagado impuestos diciendo que le iban a expropiar la tierra pues esto ha generado que muchos proyectos productivos estén congelados esa inseguridad de tierra muchos llaneros miles de familias llaneras preocupadas por esto entonces incluso empresas muy grandes levantaron proyectos que ya tenían allí listos para iniciar y esto ha generado de verdad desesperanza pánico en muchas familias porque dicen nos van a quitar la tierra de la noche o de la mañana en la que les dejaron sus abuelos su familia hace muchos años entonces la verdad hemos luchado por esto Nora Tobarra dedicó un proyecto de ley el 157 del 2016 precisamente donde lo que buscaba era titular las tierras a los legítimos poseedores a los que la tuvieron de buena fe ese proyecto de ley lo satanizaron en ese momento porque le dolió muchísimo al gobierno y a sus noticieros mermelados que lo apoyaron y la verdad lo único que pedíamos era esto y lo que era el clamor de los llaneros porque los ojos los tienen puesto en la orino que a nosotros nos tienen como el patio trasero siempre nos cogen como un laboratorio de ensayo nos vuelven a llevar a los a los victimarios que tanto ellos nos han hecho allá en las zonas donde los cultivos ilícitos han crecido han crecido más del 200% imagínense entonces qué casualidad que hayan escogido como zonas de concentración donde están los cultivos ilícitos y qué casualidad que los disidentes sean los del frente uno y séptimo que son los que cuidan estos cultivos los laboratorios las pistas entonces ahora a nosotros siempre nos han cogido de laboratorio de ensayo ahora nos quieren quitar nos despojaron de las regalías nos quieren quitar las tierras y nos llevan lo peor allí qué tristeza pero ahí seguiremos en esta lucha mi querido doctor Londo bueno senadora pero se le está olvidando un detallito y es que les van a revisar todos los avalúos catastrales para poderles cobrar un impuesto predial que sea impagable para que entonces todo quede en manos de las FARC ese temita del impuesto predial me parece que no se ha examinado suficientemente los nuevos avalúos catastrales pactados con las FARC en la Habana no ha sido un tema suficiente de discusión usted lo ha mirado ya en algunos municipios y ya lo incrementaron en Acacias en varios municipios del Ariari hemos estado atentos también con la comunidad apoyándolos con un abogado pues lo hemos hecho con el representante Fernando Sierra pero la verdad últimamente no hemos dialogado sobre ese tema pero ya que usted me alerta nuevamente vamos a retomarlo y porque para eso estamos para eso estamos ahí en el Congreso para apoyar y hacer respetar los derechos de los llaneros y los colombianos y el avalúo catastral va a aumentar cuando la tierra no vale nada y han incrementado muchísimo por eso que vale una tierra cuando estamos en semejante problema no tiene lo que llamamos los economistas valor de cambio tiene puro valor de uso y el valor de uso va a estar dura durísimamente golpeado por el problemita de la aptosa y entonces exacto entonces tenemos problemas con todos lados los cultivos de tardío rendimiento están como ahora se dice satanizados entonces no hay vías de comunicación las vías de comunicación con el llano son cada vez más deplorables ahora pues con este invierno se vinieron abajo las carreteras que conducen a Villavicencio pero que son muy poco es que es que lo que hay allá es nada menos que la mitad del país y la esperanza de desarrollo del país está en la Orinoquia en la Orinoquia y en la Amazonia y no tenemos carreteras no tenemos nada senadora ¿cómo puede ser? y dicen que este proceso va a desarrollar el turismo sobre todo en la región usted cree que quienes van a adquirir esos municipios tan hermosos como vean esos paisajes que vemos yendo a lejanías a mesetas si la gente sabe que allí hay unos guerrilleros aún armados ¿quién va a querer ir donde las vías hoy no nos dan garantías? qué vergüenza el fin de semana anterior en un puente festivo también donde mucha gente hizo reservas al sector hotelero las fincas turísticas y no pudieron llegar o tuvieron que estar 20 horas allí en los vehículos con sus familias incómodos y la verdad sentir vergüenza y pues lamentablemente la concesionaria Cobiández ellos nunca pierden ¿no? dijimos por lo menos que exoneren de peajes a estos más de 1200 vehículos que quedaron allá atrapados pero nada pasó no le prestan atención a esto y pues esto la verdad me da tristeza con mi región que es una región con un potencial enorme turístico agrícola que lamentablemente el sector de hidrocarburos nos ensegueció y nos formimos nos volvimos dependientes del petróleo y se descubrieron otros sectores como la agricultura y el turismo y ya es hora de empezar a fortalecerlo pero de esta manera no lo vamos a poder lograr teniendo los peajes más costosos solo 86 kilómetros y con esta vía que lamentablemente no es lo mejor y no pregunte quiénes son los beneficiarios en el cobre de esos peajes pero como usted bien lo dice a este país no hay que dejarle perder la esperanza seguimos en la lucha hay todo un mundo por rectificar pues lo vamos a rectificar a Colombia hay que salvarla senadora Nora Tobar muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad a usted mi doctor Londoño muchas gracias y a todo su equipo de trabajo a todos los oyentes un abrazo Dios los bendiga gracias Gracias. 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 Gracias.